voy a hacer unos bolillos a ver cómo quedan y tengo un kilo de harina le puse 100 gramos de azúcar le puse 20 gramos de levadura en polvo 30 gramos de manteca 15 gramos de sal y aquí tengo medio litro de agua echar un poco a ver cuánto tanto se lleva con la azúcar y porque la harina a ver cómo quedan estos bolillos recuerden que yo no soy panaderos sólo estoy aprendiendo pero los panes que he hecho han salido muy buenos estoy aprendiendo también quiero ver estos borrillos a ver como como quedan bueno empezar a batir limpia el medio litro de agua a ver si se lleva todo el medio litro o menos o le va a hacer falta a ver que pasa vamos a aprender aquí a hacer estos panes vamos a aprender a hacer estos panecitos y y y y y y y y y se me hace que no, la receta que me dieron no es medio litro de agua es más, se dice que es medio litro, pero no, ya le voy a dar todo medio litro y todavía está dura vamos a ver luego dicen que hay áreas que están más húmedas, que ocupan más agua, no sé si sea eso el caso recuerden también que esta masa queda un poco más dura, no es muy blandita, es un poquito más durita aquí le voy a seguir dando, y aquí le eché todos los medio litro de agua le puse medio litro de agua, pero creo que usted se va a dar batería ahorita vamos bueno, le voy a seguir dando aquí, y ahorita, ahorita volvemos ok, así está, así va quedando, ya no le eché agua, con el medio litro porque esto también dicen que tiene que quedar un poquito durita y ahí está, no es una que esté bien amasada aquí está Bien. Bien amasadita, amasadita. Está listado un poco durita. Creo que para bolillo así es durita. Así es. La masita. Aquí la vamos a dejar en un rato. Que crezca. Ahí está. Ahí está. Los golpecitos. Y lo vamos a coser en la olla. Horno de la estufa. Un golpe. Es un horno eléctrico. Horno de la mesa. Ya está. Vamos a hacer un horno. Bien. Horno de ladrillo. Más adelante. Horno de ladrillo. Les vamos a mostrar. Bien como se hacen ahí. Bueno. Creo que aquí ya quedó. Vamos. Aquí vamos a dejar un buen rato. Que crezca un poquito. Y ahorita. Ahorita volvemos. Bien. Así creció ya. Ahí está. ¡Mira! Bueno, ya creció Ahora le vamos a sacar poquito aire Y vamos a pesar las bolitas de Bolitas de De 100 gramos Empezar las de 100 gramos A ver cuántos nos quedan Cuántos nos salen Voy a sacar de 200 y le voy a sacar 2 Para que nos batallemos Ahí está 200 Y Ahí está 200 200 200 Ahí está 200 200 200 200 200 100 200 200 200 200 200 200 300 cosas pero gracias a mi ya me ha puesto tranquila No, y es que Patate que te estoy parando Había esto de 19 A ver, vamos a ver Si está acá en casa Vamos a sacar todo Vamos a ver así Ahí está Dos Y lo vamos a ver aquí así Aquí está Dos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí 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 crece un poquito y ahorita volvemos bueno ya creció un poquito ahora vamos a hacerlos y 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 metiendo, metiendo metiendo, metiendo como que la voy metiendo hacia adentro ahora esta metiéndole así así me enseñaron no sé ustedes que opinan así metiéndole así me enseñaron y así y así 5 5 y 2, 7 a ver no tengo otro porque vamos a caer así porque si no nos van a caer en dos latas no 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 Que crezcan Miren Metiéndola, metiéndola y no le hacemos así Metiéndola, metiéndola Y ya Metiéndola así No tenemos mucha práctica Ya agarramos práctica Y va a quedar todo bien bonito Pero por lo tanto Lo hacemos así No tenemos mucha práctica No tenemos mucha práctica No tenemos mucha práctica No tenemos mucha práctica Bien Están aquí Bien jalzaditos Los vamos a cortar Y los vamos a meter al horno Aquí así 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 Y le voy a cortar poquita agüita nada más Voy a cortar poquita agüita Porque no tengo un atomizador Pero con esta brochita le voy a untar poquita agüita para meterlos al horno Ahí está Ahí está miren Ya tengo el horno calmentado A 200 grados 200 grados 200 grados Voy a meter Al rato que salgan Ya se los muestro Aquí están Aquí están los bolillos Ahí están Ya salieron Ya salieron Así quedaron los bolillos Nos vemos para el próximo video Que Dios los bendiga a todos